¡Gracias a Banda Rocker! ¡Saluda a toda la Banda Rojan Rolera! ¡Esto es por... quiero decirles! Ahora voy a relatar una historia que a mí me dejó en pedazos todo mi corazón Y me sentí de lo peor por el dolor de recordar Me sentí triste y también sentí que mi vida no tenía luz del sol Y me sentí de lo peor Quiero decirte que tú te cuides, que no te pases lo que a mí Me pones cuidado y que por confiado hoy vivo mi vida muy feliz Javier, lo que pasé cuando traté de olvidarla Pero nunca lo pude llegar a lograr Y me sentí yo muy mal Hoy trataré de ser feliz De quitarme por siempre De todo lo malo que he pasado ayer Pues sé que lo lograré Quiero decirte que tú te cuides, que no te pases lo que a mí Me pones cuidado y que por confiado hoy vivo mi vida muy feliz Saludos a toda la banda roca enrolerá Esta noche estamos solicitando a toda la banda roca ¡Aviva el rock and roll mexicano, cabrones! Una vez roca no le ando para toda la banda de Los Ángeles Échale la cámara a la banda, Ñero ¡Arriba ciudadanos, cabrones! ¡Gracias! 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 Esta rulita es algo de lo nuevo, espero le lata. Es algo nuevo, espero le guste a toda la banda, especialmente para todos los rockers. ¡Va! Antes de que tú me dejes, yo te voy a dejar. Antes de que tú me dejes de amar, yo te voy a abandonar. Y es que no quiero más llorar, ya no quiero recordar todo lo que supe ayer. Ahora mi corazón ya se puso más cabrón y ya no te quiero ver. ¿Te acuerdas que yo te decía que no me fueras a dejar? Y ahora todo es al revés, yo te voy a abandonar. Y es que no quiero más llorar, ya no quiero recordar todo lo que supe ayer. Ahora mi corazón ya se puso más cabrón y ya no te quiero ver. ¡Va! 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 www.l windows! Hasta que tú te eres yo te voy a dejar. ¡Va! ¡Va! Hasta que tú me dejes de amar yo te voy a abandonar. Y es que no quiero más llorar, ya no quiero recordar todo lo que supe ayer. Ahora mi corazón ya se puso más cabrón y ya no te quiero ver. Y es que no quiero más llorar, ya no quiero recordar todo lo que sufre ayer Ahora mi corazón ya se puso más cabrón y ya no te quiero ver Nos vemos a la próxima, se quedan otras bandas ¿Cómo se siente la banda? Les traemos un apuntoso saludo de la Ciudad de México Queremos saludar a la banda de Ciudad Neza La banda de Michoacán, de Guanajuato Del Distrito Federal ¿Y cómo grita mi familia, rocanrolera? Nosotros somos Sur 16 y nos da un gusto estar aquí otra vez, de nuevo Porque yo conozco el dolor de las calles y sus hambres Conozco a la gente y su coraje A la gente que vive soñando y fumando de su magia Es un sueño americano Solo por la calle y es de noche Luce solitaria esta ciudad Alguien se me acerca y escucho pasos Y siento la presencia de alguien más Que aquí hay alguien, que aquí hay alguien como otro que me acompaña en esta soledad Con tu energía cálida y sensual El viento sopla suave por detrás La noche luce solidaria Que aquí hay alguien, que aquí hay alguien como otro que me acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien, que aquí hay alguien como otro que me acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien como otro que me acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Que aquí hay alguien que acompaña en esta soledad Siento energía cálida y sensual, el viento sopla suave por detrás La noche luce solitaria, pero hay algo que me agobia, que me hace temblar Y no hay nadie, y no hay nadie, visiblemente no, pero puedo sentir Que hay alguien, que hay alguien, como no, que me acompaña en esta soledad Que hay alguien Pues bien la canción que sigue, es dedicada para la banda que nos ha apoyado en esta ruta Para la niña que se quedó del otro lado Para el amor, dueño de mis quincenas, es una canción que se llama En dos No puedo creer que esto sea el final Esta gran historia entre tú y yo Entre tú y yo No me digas adiós por un error En el nombre del amor, perdóname No puedo creer que esto se acabó Y como grita la banda de México De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo tome esta decisión Cuando tu corazón Cuando tu corazón ya me perdonó No puedo vivir en soledad Y no puedo reír si tú te vas Habrá una parte de ti que no recuerde yo Y como sería el mundo sin tu amor Y en cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no, no dejar de oír tu voz Podríamos intentarlo otra vez Sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se lo rompa en dos Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero pensar no no dejar de oír tu voz, podríamos intentarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos para el Beto y el Checo que andan por ahí abajo. Sábado. Y unos chups atacando y otros que vamos a hacer. Otros que quedan en casa y estoy dando tarde para algo podre ir a aprender. Y tú, ¿qué vas a hacer? El día y la noche del sábado, 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 ¿qué vas a hacer? Unas chavas bien pintadas ya vienen arregladas para irse a bailar Otras andan con sus novios y hacen tus tijitas dentro de esa vecindad Y tú, ¿qué vas a hacer? El día y la noche del sábado, 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 ¿qué vas a hacer? Unas chavas bien pintadas ya vienen arregladas para irse a bailar Y tú, ¿qué vas a hacer? El día y la noche del sábado, 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 ¿qué vas a hacer? Unas chavas bien pintadas ya vienen arregladas para irse a bailar Otras andan con sus novios y hacen tus tijitas dentro de esa vecindad Y tú, ¿qué vas a hacer? El día y la noche del sábado, 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 ¿qué vas a hacer? Y tú, ¿qué vas a hacer? Mi jefa me dice más feo Y no le hago caso, verdad de Dios Una vez más Me dejas aquí vos sí Me quedan tus besos, tus dulces recuerdos De este loco amor ¿Pero qué nos pasó? ¿Por qué se perdió el amor? Tus fuertes miradas, tus dulces palabras Mil frases de amor Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste contigo, fingiste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Te equivocaste, nunca pensaste que yo diré adiós Y ahora vas sola Buscando en las calles Caricias y besos Que ya no tendrás Y ahora vas sola Muy triste y muy sola Buscando en el viento palabras de amor El viento volverá ¡Gracias! 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 Ahora tengo que buscar un amor que me quiera de verdad Jugaste contigo, fingiste cariño dejando dolor Tú pensaste que tal vez iba siempre a ser yo tu perro fiel Te equivocaste, nunca pensaste que yo diré adiós Y ahora vas sola Y ahora vas sola Y ahora vas sola Buscando en las calles Caricias y besos Que ya no tendrás Y ahora vas sola Muy triste y muy sola Buscando en el viento esas frases de amor Que no volverá Y ahora vas sola 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 Buscando en el viento momentos de amor Que no volverá Sola 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 Yo no te olvidaré jamás Sola Sola Siempre Estarás tu tan dentro de mí Sola Porque Sus labios me fascinan, sí Y es que Sus ojos me hechizaron Ay, mexicanita, verdad de Dios A ver si la banda deja escapar ese gritito que trae ahí encerrado en el pecho Bellos recuerdos me quedarán Y de ese amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah Sabe, yo no te olvidaré jamás No, 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 siempre estarás detrás dentro de mí Porque Tus labios me fascinan Y es que Tus ojos me hechizaron Nunca Pensé que iba a perderte yo No, 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 no Y es que Creí que ibas a amarme igual Me quedan Oh, 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 oh Solo bebió recuerdos Oh, oh, oh De aquella Noche de larga pasión De larga pasión Oh, 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 oh Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán Bellos recuerdos me quedarán De tu amor Y de este amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como dice La Habana Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me dio recuerdos, como dice, arriba, de tu amor, que se oiga hasta México, dice. Y es que sabes, yo no te olvidaré jamás, no, 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 y es que, tu aroma se ha impregnado en mí. Pensaré, oye, de quién serán tus labios hoy, y lloraré, como un loco por tu amor. Me dio recuerdos, me quedará, me dio recuerdos, me quedará, me dio recuerdos, me quedará con tu amor, y de ese amor... Yo no te olvidaré jamás ¡Gracias! Nos vamos con esta rola Que se llama Otra vez por ti estoy llorando Para las chicas lindas que andan por aquí en esta tocada ¡Gracias! Otra vez por ti yo estoy llorando Ahogado en el vacío de un cuarto Y en el vacío De mi vida Vuelve el pensamiento Hacia ti Hacia un cielo viejo y lleno de estrellas Con el retrato de tu rostro en mi pecho Y suena en la radio aquella triste canción Ya que por ti no podré olvidar Estoy llorando Desde muy mismo Los hiciera llorar Otra vez por ti yo estoy llorando Con el destino nunca dejó ser No, 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 no pide amor, no voy a dejarte de ver Vuelve el pensamiento hacia ti Hacia un cielo viejo y lleno de estrellas Como el retrato de tu rostro en mi pecho Ahora sé lo que he perdido, recuérdame también Por qué vale la pena llorar por un amor Que algún día, que algún día fue muy feliz Suena en la radio aquella triste canción Que por ti no podré olvidar No, no, no se hiciera llorar Y otra vez por ti yo estoy llorando Porque el destino nunca dejo ser No, 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 y por lo triste amor No puede dejarte de ver Y otra vez por ti yo estoy llorando Porque el destino nunca dejo ser No, 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 y por lo triste amor No puede dejarte de ver Y por lo triste amor No puede dejarte de ver Pero más triste aún Gracias, buenas noches, gracias a la ciudad de Los Ángeles Héctor Prado en la batería, Raimundo Arellano en la guitarra Sergio Alderete en el bajo, el vampiro en la voz Y lo más importante es la gente y el pueblo que está aquí enfrente Gracias Que se escuche un grito de esta banda Y por lo triste amor Es mi pinche vida sin ti Agosto 20 de 1990 Extraño Gracias Ok, como está toda la banda Y esta canción especialmente Se la voy a caer para toda la raza de allá de México ¡Arriba México! ¡Más fuerte! Eso es quien te cantará Ayer pensé en decirte adiós Y me faltó el valor Es que había en tus ojos Tanto amor La banda Que fue ¡Más fuerte! Todo el mundo a saltar ¿Quién te cantará ¿Quién te cantará Con esa guitarra ¿Quién hará sonar Cuando no sé yo ¿Quién dará tu casa Color de a tu lecho Calor Encarga el amor Que tachará Mi dirección De tu libre razón Al llevando mi historia En tus cajones Y tú te harás ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y podrás ser guitarras En un recorso ¡Todos! ¿Quién te cantará ¿Quién te cantará Con esa guitarra ¿Quién te hará sonar? Cuando no sé yo ¿Quién dará tu casa Color de a tu lecho Calor Que te hará el amor ¡Yeah! ¡Un grito rock and rollero! ¡Más fuerte! ¿Quién te cantará ¿Quién te cantará Con esa guitarra Con esa guitarra Y en la razón Cuando no sé yo ¿Quién dará tu casa Color de a tu lecho Color de a tu lecho? Que te haré la voz Y tachará mi dirección De tu libre razón Arribando mi historia En tus cajones Y tú que harás ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás Y podrás mi guitarra En un recorso Toda la banda Todos Y en tus cajones Y en tus cajones Más fuerte Se escucha muy bien Pero lo pueden hacer mejor Todos Todos Y en tus cajones ¿Quién te cantará Con esa guitarra Y en la razón ¿Quién te cantará Cuando no sé yo ¿Quién dará tu casa Color de a tu lecho? Calor ¿Quién te haré el amor? Y te cantarás Con esa guitarra ¿Quién dará sonar? ¿Quién dará sonar? ¿Quién dará sonar? Cuando no sé yo ¿Quién dará tu casa Color de a tu lecho? Calor ¿Quién dará el amor? Quiero ver a toda la banda saltando ¡Chin, chin, el que no salte! ¡Gracias por ver el video! Mi vida es un avión de papel Vuela poco para después caer Otra canción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No pensaste que pasaría, que hoy día te acuerdas de él Mano soltera del barrio, combate tus penas conmigo Porque el mundo no lo crea, yo soy como un de mano soltera ¡Un grito rocabrolero! ¡Un grito rocabrolero! Madre soltera del barrio, eres mi madre soltera Madre soltera, madre del barrio, madre soltera ¡Como dicen! Para todas las chavitas que están esta noche aquí Esto es simplemente una rola de amor Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor que te haga llorar Tú me iluminas más que el sol Tu pelo, tu boca, los quiero besar Y llevarte conmigo a la eternidad Sí, amor, sí, amor, sí Una rola de amor que te haga llorar Durante el día Y ese es mi último rocabrolero Y ese es mi último rocabrolero ¡Chinao! ¡Chinao! Otra vez una rola de amor Vamos todos a chiflar Otra vez y más fuerte todos Como lo hacen los mexicanos No chingamos otro slam No chingamos otro slam Vamos a correr toda esta madre grande 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 Y esto es diabólica ¡Hombres y mujeres, todos a correr! Este mal de sufrimiento no se le puede quitar Quieras tu colapé en el diablo porque ya te hizo mal De bonita y orgullosa que te robes natural Este mal de sufrimiento no se le puede quitar Quieras tu colapé en el diablo porque ya te hizo mal Te hizo mal De bonita y orgullosa que te robes natural Es diabólica, diabólica que el desatana ¡Es diabólica, diabólica que el desatana! ¡México! Nos vemos en la próxima banda Que Dios los bendiga, esto fue Interpuesto